Que fácil es hacerte una canción, hacerte una canción de amor. Como la palabra corazón, la rimo con pasión, uso de tus ojos el mirar, lo junto con soñar. Le pongo amor aquí, le pongo ardor allá. Ya tengo la canción a la misma mitad. Rimo con tus labios de corazón, un beso bien, bien sensual. Cojo una palabra al azar, la caso con besar. Pudiera si quisiera, tantas cosas decirte. Pero en esta oración, termino la canción. Música Pudiera si quisiera, tantas cosas decirte. Pero en esta oración, termino la canción. Música Música Música